Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Bienvenidos a En la Red. La gente está esperando el contenido, señores. La gente está siempre activa con nosotros a través de En la Red Oficial y nosotros felices de que usted esté ahí, no solamente en YouTube, sino a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba En la Red Oficial, que seguimos creciendo poco a poco. No estamos apurados, pero sí felices de que usted se conecte con nosotros, por supuesto. Hoy vamos a hablar de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y también me encuentro acompañado de mi bella Gaby y de El Ingeniero Guzmán, que está aquí con nosotros en Crow Estudio y ahora en la red. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, 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 mi gente. ¿Cómo estás? Me siento súper bien, bien agradable siempre estar aquí en la red dando lo mejor de mí. Así es. Es algo chévere, porque Álvaro le mete el bloque como él. Él se mete en el personaje como él. Es verdad. Mire, y bueno, para comenzar de una vez, porque yo sé que todos van a estar pendientes de lo que vamos a estar hablando aquí, evidentemente no podemos dejar pasar la pérdida de nuestra querida Palin, la abuela de Lápiz Consciente. Le podemos llamar a Marlon la abuela de la música urbana, la República Dominicana. Acabó de fallecer el día de ayer y su velatorio fue el día de hoy. Sí. Muy fuerte. Estuvo súper fuerte. Bueno, vimos una gran cantidad de influencers, cantantes, comunicadores, asistiendo al velatorio de nuestra querida Palin. Y todo el mundo, bueno, de verdad tenía tiempo que no se sentía como una pérdida tan fuerte. Y a propósito de lo que decía el abogado Toribio, yo creo que sería justo que justamente la calle donde viva ella, o donde nació y que se crió también Lápiz Consciente, lleve el nombre de Palin. Sería bueno. Yo creo que las personas históricas o que marcan una historia dentro de su comunidad, como lo hizo ella, de verdad debería de ser nombrada esta calle con el nombre de Palin. Yo creo que sería justo. O sea, deberíamos de apoyar todos los dominicanos esa petición que está haciendo el abogado Toribio. Tú sabes que muchas personas criticaron el tema de los influencers que estaban visitando el velatorio de Palin, diciendo como que estos gambones, no sé qué. Tú sabes que siempre hay una persona y varias personas que quieren leer la cosa. Pero fíjate que yo estuve leyendo un chico que dijo, ustedes para los que no saben, Palin fue una persona que hizo tanto por su barrio, que ella se ganó el cariño de todo el mundo. Por eso es que todo el mundo la ha ido a visitar en su funeral. Porque es que ella fue una persona que realmente ayudó a los más necesitados, aun ella no pudiendo en sus momentos más escasos. Y por eso eso fue lo que lo hizo a ella tan icónica. Y no solamente eso, también por el lápiz que en todas sus canciones, o sea, todo era Palin. Y imagínate, básicamente quien la crió fue ella. Entonces esto fue algo triste. Ha sido algo impactante. Todo aquel que peca de ignorante es que opina de esa forma. Exactamente. Porque Palin es nada más y nada menos, como yo dije en mi inicio, la abuela de la música urbana. Pero no solamente eso. Palin es alguien incógnito para nosotros los lomineros. Para mí... Icónico. Icónico. Para mí, el dolor que yo siento, es como si se haya muerto mi abuela. ¿Por qué? Muchos lo sintieron así. Porque yo compartí con el lápiz y compartí con su abuela en su casa. Porque la casa del lápiz, donde él se crió, que fue con su abuela, era nada más y nada menos una casa abierta donde todos podíamos ir a compartir, a brincar, a saltar y a gozar. O sea, la abuela del lápiz no es solamente como dicen, la abuela del lápiz. Yo diría que la abuela de todos nosotros. Si te fijas, allí también hicieron presencia muchos artistas. Artistas de la talla del mismo tóxico, Dani Punto Rojo. Estuvo por allá de Cano. Sí. O sea, Ariel Kelly. Hubieron muchos artistas, Ale X, que marca una generación lápiz consciente, tanto como su abuela, marca una generación completa de un género. ¿Entiendes? Todo, 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 todo ha habido y por haber. En algún momento, hemos compartido con Palín, de una forma o de otra. Todos, todos, todos los géneros y todo lo que hacen música urbana. Excepto la nueva generación. Porque la nueva generación anda en otra élite, en otro mundo. Que aquí, yo, yo, responsablemente digo, nadie debería de coger, no porque se haya muerto su abuela, sino el nombre del lápiz. Nadie debería de cogerlo en vano ni en charlatanería. ¿Sabes por qué? El lápiz marca un antes y un después de lo que es la música urbana. O no solamente el lápiz. Ahora estamos hablando de él. Pero hay una generación que crece con lápiz consciente donde podemos destacar un tóxico, un Danny Punto Rojo y el mismo lápiz, Vaquero, que son la gente que prácticamente buscaron lo que es la monetización de un género. Porque no es que ellos son los pioneros ni lo más importante. No, no es así. Porque hay un Alex, hay un Alex, un Alex que es parte de los pioneros, de los principios, de los principios de la música. Sí. Sí. Hay mucha gente que de verdad en sus inicios aportó al crecimiento del movimiento urbano que son importantes. como tú dijiste, hay mucha gente importante, pero para República Dominicana ellos son pilares fundamentales, ¿me entiendes? De la música urbana. Hay mucha gente que creen que ellos son los pilares de la música. O sea, los únicos pilares de la música urbana que en realidad no es así. Ahora sí, ellos son la parte más importante. ¿En qué aspecto? ¿Tú sabes lo que es monetizar una música? ¿O poner en el radar que en República Dominicana se hace música urbana? Sí. Y con un género tan difícil como lo es el radar. y en ese tiempo que no es igual que ahora, ahora en las redes sociales es mucho más fácil tú pegarte que hace 20 años o 15 años atrás. Un género sumamente difícil. Y aparte de eso, contar, por ejemplo, con Palin que es inspiración para Lápiz Consciente, pero yo me voy a ir un poco más profundo. No hubo uno de ellos, escúchame, hermano, no hubo uno de ellos que Palin le diera un consejo. Sí. Incluso, uno de los consejos más fuertes lo dice Lápiz en uno de sus versos que es que la fama no es para todo el mundo, dijo mi abuela. ¿Entiendes? O sea, ella siempre se la pasaba en eso, en aconsejarlo a todos. Mira, yo me voy a ir un poco más profundo y es un mensaje que tiene mucho tiempo Lápiz Consciente enviando a través de sus redes sociales a todo su público porque hay que decirlo, él tiene un público cautivo que siempre está pendiente de lo que él hace. Incluso, le daban seguimiento a lo que él hacía con su abuela porque él lo hizo muy bien. Yo sé que, bueno, si en algún momento alguien que nos esté escuchando sobre este tema, qué bonito es que él tenga la oportunidad de haber vivido tantas cosas con su abuela, de haberla amado, de haberla respetado, de haberla complacido porque nosotros, señores, me incluyo, bueno, lastimosamente, yo perdí a mi abuela hace dos años, yo no pude ni siquiera ir a su velorio porque, bueno, evidentemente, ella vive en Venezuela y yo aquí y por otras razones no pude ir. Pero, ¿qué quiero decir con esto, señores? Que no esperen sus últimos momentos para demostrar el afecto de personas que dieron la vida por nosotros, señores. O sea, yo estoy 100% seguro que lastimosamente es una pérdida que duele, pero la tranquilidad que debe sentir la piconsciente debe ser plena porque fue uno de los nietos que ella más consintió, la acompañó, disfrutaba los videos, se veía en los videos cuando él lo subía que se gozaba su abuela y su abuela vivía feliz con él. O sea, eso es lo que realmente merece no solamente las abuelas, el mundo, señores, nosotros estamos escasos de demostrar nuestro amor, nosotros vivimos tirándonos familia contra familia, amigos contra amigos y cuando llegan este tipo de momentos es que tú quieres echar para atrás el rollo y no puedes porque ya es muy tarde. O sea, aquí es que tú te das cuenta, por ejemplo, cuando una persona, cuando tú le demuestras un verdadero amor a una persona, yo estoy 100% seguro que el lápiz debe tener su conciencia tranquila porque él amó y seguirá amando por el resto de su vida y ese es el consejo que yo le doy a todos los cantantes urbanos que dicen ser lapicistas, a todos, o sea, a todos los géneros, demuéstrenle su amor a sus familiares, señores, eso es lo más bonito que queda, eso es lo único que uno se va a llevar en la vida. Aquí la gente empieza a tirar que yo soy mejor que tú que yo soy mejor que el otro. No, aquí hay que demostrar las cosas en vida porque yo lo puse en Instagram. Las cosas se demuestran en vida, después de muerto no hay nada. Nadie siente cuando le llevan unas flores al cementerio, nadie siente cuando le llevan una serenata al cementerio. No, déselo ahora. La gente me dice tú eres espléndido con tu madre y yo le digo sí, yo tengo que ser espléndido con ella porque ahora es que ella va a disfrutar en vida lo que yo podría, lo poco que puedo darle o lo mucho que puedo darle porque para otros es mucho y para otros es poco pero yo se lo doy en vida porque eso me llena como hijo y me llena como ser humano de mostrarle a alguien que ha dejado todo por mí el amor que yo siento por esa persona y Lápiz Consciente lo hizo y ese es el ejemplo que ustedes tienen que tomar. Ahora, tú sabes algo, con ese ejemplo que tú lo dices muchas personas, vuelvo y hablo de las malas influencias y de las malas críticas que están haciendo de que él no estuvo presente en el velatorio. Esto es algo que es sumamente importante y es triste. Eso tiene un doble mensaje. Claro que lo tiene. Eso tiene un doble mensaje. ¿Sabe por qué? Porque él sabe perfectamente que en este momento lo menos que él quiere es empezar empezando por ahí. Sí. Ni muchísimo menos la lástima que muchas personas se lo van a dar. Es lo que no, el Lápiz es un tipo muy real y el Lápiz es lo que no quiere, gente hipócrita a su frente. El Lápiz es lo que no quiere, gente que aprovecha. Él no está ahí porque no quiere, él no está ahí es por eso, porque lo acabo de decir. Él tuvo su momento. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos haciendo un contenido aquí de valor, ¿verdad? Y nosotros estamos dando el 100% y ahorita nosotros somos unos pokémones. Sí, claro. Pero ni Dios lo quiera, a ti te pasa algo, Álvaro, ni Dios te proteja, a ti te pasa algo y tú eres noticia y te conviertes viral en un segundo y tú eres la buena y fuiste buena comunicadora y fuiste esto, yo la llamé, yo la busqué. O sea, no, las cosas tienen que hacerlas ahora. Si usted necesita un trabajo, por ejemplo, nosotros queremos figuría, queremos hacer lo que sea, apoyen ahora. No esperen que uno se muera para después demostrar, no, él era el mejor productor y el mejor comunicador. No, señores, las cosas se hacen ya, porque el tiempo no se regresa más nunca. ¿Me entiendes? Entonces, en los momentos difíciles como estos, que está viviendo Lápiz, es en donde tú ves la hipocresía. Y hablando de ese mismo tema, vimos que todo el mundo se esperaba que eso pasara a Foque yendo hasta el velatorio de Palín, que no está mal. Ahora, lo que está mal, lo que sí está mal, es tú esperar este momento para tú buscar, como por decirlo, no buscar una brecha, sino como tratar de solucionar problemas. Señores, las indiferencias en el mundo van a existir toda la vida. No es primera vez que tú ves a dos personas que en algún tiempo fueron amigos siendo rivales, pero esas rivalidades están en el cerebro. Porque, ¿para qué vas a esperar que Palín se muriera para tú visitar a Lápiz Consciente? No, usted tenía que visitarlo mucho antes de eso, ¿me entiendes? Y darle el respeto que se merece cada quien y no burlarse de las cosas que hace el otro. Porque lo vimos hace menos de 15 días burlándose de Lápiz porque él estaba dando su posición con lo de la reforma. Ahora, con lo de Palín es otra cosa. No, no esperemos. Yo de verdad siempre lo digo. A mí no me vengan a dar amor cuando en los últimos momentos. A mí, deme mis cosas ahora. El apoyo, lo que usted quiera dame, pero démelo ahora. Tú sabes, Marlon, que eso yo lo veo como un acto de valor de Lápiz Consciente. ¿En qué aspecto? Lápiz Consciente se despide de Palín. Tengo entendido que Lápiz en la mañana estuvo en el relatorio de su abuela. O sea, en la mañana no estaba expuesto el cuerpo. Estaba él solo. Tengo entendido eso, que Lápiz sí se despidió de su abuela como debió de hacerlo. Él se ausenta porque, como te dije ahorita, él sabía que muchas personas iban a ir para allá. doble cara, doble moral y van a aprovechar el momento para quizá darle el espaldarazo y como es un momento donde tú te sientes vulnerable, tienes que obligatoriamente dejar que los demás te lleguen. ¿Qué pasa? Lápiz a un tipo muy real, como dije, y no va a venir con esa chanchalería. No le va a aceptar eso a nadie. Por ejemplo, él no iba a aceptar que un Santiago Matías vaya a dar un abrazo con una cercanía de que porque su abuela es lo que la otra. Ahora, tampoco le iba a prohibir a Santiago Matías que vaya a despedirse de Palín. Exacto. ¿Entiendes? Por eso digo que es un acto prácticamente de valor. De valor total. No estar ahí y aceptar que alguien como alguien que le ha tirado tanto y que ha pisoteado tanto su nombre como Santiago Matías vaya. Quizá ahí hubiese podido ir a dar un chelochá y él no le iba a molestar. ¿Tú sabes que hubiese sido más bonito que él se hubiese acercado cuando Palín estaba viva y se hubiesen pedido disculpas y hubiesen hecho un almuerzo en el restaurante de Palín? Eso que tú estás diciendo es un sueño. Es un sueño. Es un sueño. Pero ¿para qué entonces vas cuando la persona se muere? O sea, es lo que tú acabas de decir. Eso es... Yo de verdad, de verdad, de verdad, yo siento que estuvo mal. No que se fuera a despedir, pero que esperes los últimos momentos. Ahora, como vamos en ese mismo tema, ¿verdad? Yo voy a decir ahora de Foque y Chedi García. Chedi García tiene su respeto en República Dominicana. Como lo dice ella, la mamá del humor. Y en realidad es la mamá del humor. Aquí todos los artistas merecen un respeto. Y yo soy pro Chedi porque yo trabajé con Chedi. No son artistas, todo tipo de personas. Por eso, pero merecen... A nivel de artista. Yo soy pro Chedi porque yo trabajé con Chedi. Yo conozco a Chedi. Sé quién es Chedi García como persona y como actriz. Pero Chedi García en los últimos momentos está dando unos pasos que yo diría que son incorrectos. ¿En qué aspecto? Porque eso va a percutar encima de su hija que está haciendo música urbana. Pero entonces, si hablamos de Foque, Foque ha dado muchos pasos incorrectos y la gente se los ha dejado pasar. Foque es un incorrecto completo. Completo. Yo no te voy a venir a decir que una cosa por otra. Porque Foque está haciendo muchas cosas negativas con lo que tiene que ver con la comunicación informal. Claro que sí. ¿Entiendes? Pero la guerra de ellos, la guerra que tiene Chedi, que no es una guerra, señores. El mensaje que yo iba a dar era no esperes que ver a Chedi en un hospital para tú pedirle perdón. Porque con los hijos... Que es lo más probable que pase. Mira, con los hijos de una persona no se puede meter nadie. Nadie. Porque el dolor solamente lo siente ella de su madre. De como madre lo siente ella. Por ejemplo, Santiago Matías es una persona que si le dan a sus hijos él va a reaccionar. Y eso es lo que está haciendo Chedi. Ella lo dijo en su mensaje. Ella lo dijo, tú te metiste con lo que no te tenías que meter que es mi hija. Que yo he visto como Chelsea, que además me parece una chica muy talentosa. Tiene mucho talento. Ha estado joseando para pertenecer a la música, a lo que a ella realmente le gusta. Y se la han trancado como a mucha gente y se la han trancado en los medios de comunicación en todas partes. Ahora bien, Fox se ha ensañado con esas mujeres. ¿Me entiendes? Ahora bien, no esperes que Chedi se muera o que la hija le pase algo para tu día le va a pedir perdón para después salir para ganarte yo lo veo así para ganarte eso de YouTube. Lo que pasa es que imagínate, Santiago Matías es una persona que aprovecha muchísimo los shows mediáticos y ese tipo de situaciones y más y es que es real y más este tipo de situaciones que es lo que está haciendo ella es como tú dices ella está defendiendo a su hija fuera cualquier otro tipo de posición él le haría lo mismo. Pero mira que ella lo dijo jugué con la misma moneda porque yo inventé algo como tú lo haces de cualquier otra gente. Pero lo que pasa es que a Santiago se lo aplaude esa es la diferencia a él se lo aplaude a ella no. Mira, recuerda algo Santiago Matías es un creador de contenido sin escrúpulos o sea, Santiago Matías no tiene escrúpulos que no le importa llevarse a nadie por el lado. Santiago Matías no tiene escrúpulos de que para él crea un contenido eso que tú dices que hablen de un hijo de Santiago Matías Santiago Matías no le importa Santiago Matías agarra y de eso. Sí le importa porque ni siquiera de su hijo hablaron de su mujer y salió corriendo y que al poner denuncias eso es una estupidez pero tú sabes que lo que pasa tú sabes por qué lo hace porque la acusación que le están haciendo a él es nada más y nada menos algo que lo puede llevar a cárcel a él lo están acusando de haber maltratado a su mujer que se están divorciando porque maltrató a su mujer y las acusaciones que ha hecho él en su programa o en sus programas con mucha gente con una foto falta con mucha gente pero también ha inventado muchas cosas de mucha gente aquí y la gente no está con esa locura de que te voy a poner una denuncia porque también me puede meter preso a mí o sea hay que ser consciente que tú también juegas con el cerebro de la gente tú te metes con la gente destruyes a la gente y después que la destruyes quieres sentarlas al lado tuyo hay que ser consciente entonces tú me quieres decir tú me quieres decir que este show mediático porque ellos están peleándose por la ley de cine yo quisiera hablar más pero no puedo ellos están peleándose por la ley de cine y por otras cosas más tú me vas a decir que este show mediático va a ser que Chedi una mujer tan creíble ellos no se están peleando por la ley de cine sí no ellos no se están peleando por la ley de cine hay un show ahí pero se están aprovechando de todo lo que pasó como dicen ustedes viene de hace tiempo desde hace mucho tiempo Chedi García no le sale porque Chedi García es una mujer muy creíble y para la sociedad Chedi García es un ejemplo a lo contrario de Santiago Matías no Santiago es un ejemplo es un ejemplo pero no para una generación claro que para esta generación la generación de mi mamá y esa gente ninguno quiere saber de un Santiago Matías por la forma en la que se expresa exactamente ¿entiendes? ahora la generación mía y la más joven lo apoyan y como mayoría más pues Santiago Matías ahora mismo se encuentra en la cúpida si alguien aquí es dueño del contenido es Santiago Matías eso me dije que dije es dueño del contenido pero no es dueño pero no es dueño de la vida de todos los que él critica pero me voy a apretar para que personas como mi madre que admiran idolatran a Chedi García me voy a apretar para que me vean como un Santiago Matías más o sea ¿tú entiendes que está bien lo que está haciendo Chedi García con eso? hay que entender que ninguno escúchame pero ve lo que tú estás diciendo hay gente que no se adecua a la generación pero Chedi sí porque Chedi está entrando en la nueva generación a Chedi la conoce toda la nueva generación es que lo que hace Chedi es un convertido limpio ¿lo que hace Chedi? no ¿estás loca? no te lo permito que hables de Chedi aquí es limpio pero es que no me gusta como ella como ella enfatiza las cosas y como como denigra a los demás para hacerse sonar mejor ella ¿entiendes? esa es la forma de ser de Chedi ¿ve el punto de vista que está diciendo Gabi? yo nunca he visto eso de Chedi yo nunca he visto porque tú la conoces y es tu amiga no, no es mi amiga yo trabajé con ella pero no es mi amiga pero bajo el ojo público como yo que solo la veo en redes sociales yo la veo así ¿entiendes? es que malo pero si lo vemos de esa manera entonces Santiago se ve 10 veces más que ellos porque aunque tú no lo creas Santiago ha puesto a todos los que lo criticaron a él que nunca lo apoyaron a trabajar a su lado porque todos los que trabajan con él en un momento lo criticaban y decían que él no servía que era una basura que era una escoria y que cuando estaba comenzando sin filtro era lo peor y ahora todos quieren trabajar con Santiago entonces tú me estás dando la razón ¿me entiendes? Marlon lo que pasa es que el poder que tiene la plataforma roja ¿quién no quisiera tener la plataforma roja? todo el mundo no quisiera tener la plataforma porque tiene un medio de posición yo no quiero estar ahí pero por ejemplo lo que Gabi te está diciendo es lo que está despertando hoy en día es la emoción que está despertando hoy en día Chedi García con su comentario de perspectivo hacia lo urbano ¿por qué? ella debe de bajarle a eso porque ella tiene una hija haciendo música urbana entonces ella está haciendo buen parte de algo que al final le va a hacer daño a su hija ella no lo está viendo así pero más sin embargo le está haciendo daño de forma entonces tú me das la razón ahí indirecta si tú fueras tan inteligente también Santiago Matías digo yo si tú fueras tan inteligente entonces también ¿por qué así como quieres perdonar a otra gente no perdonas a Chelsea? porque la has acabado en tu plataforma no es un secreto que lo de Chelsea nunca él nunca ha apoyado la música de Chelsea ¿me entiendes? porque si tú eres tan equitativo en la música él ha hablado él ha hablado de forma despectiva que Santiago Matías Santiago Matías debería de corregirse con eso con decir que Chelsea no tiene ningún talento no y llamalas así no vayan a ser amigos pero decirle oye de verdad estuvo mal que yo me expresara de esa manera porque yo sé que a ti te gusta la música y que la chamaquita tiene su flow porque Chelsea tiene su flow en la música canta bien baila es una chama completa esa chama actúa entonces ahí es donde le dan a Chelsea ¿me entiendes? ella no tiene ningún desperdicio para mí para mí dentro de lo que viene siendo el género de la fémina ella merece un puesto por eso que yo la defiendo yo no la defiendo no porque conocí a Chelsea no yo la defiendo es por el trabajo que tiene en ella porque aquí apoyamos a otra chica vamos a ponerte marcha ¿cuál es el talento de marcha? meñe a las nalgas y decir que te lo metas eso es lo único que ella canta o sea son cantantes que apoyan que no tienen contenido entonces a esta que si tiene que deberías enaltecerla la vas a arruinar y la vas a hundir más yo estoy en contra de eso ¿sabe lo que pasa Marlon ahí? ahí ese ejemplo que tú acabas de poner entra dentro de lo que estamos hablando pero sucede lo siguiente tenemos una sociedad que está aplaudiendo lo que está haciendo marcha y lo que está haciendo Chedi que es un contenido Chelsea que es un contenido con calidad una música limpia una música versátil y no solo pasa con ella no se está apoyando no se está apoyando por ejemplo música de calidad por ejemplo yo siempre le he dicho y lo voy a decir aquí y donde sea que yo vaya República Dominicana no merece un artista como Shadow Blow porque es un artista de calidad un artista que tiene música buena y aquí no se le da el apoyo que necesita no lo que pasa yo te voy a decir que es lo que está yo te voy a decir no yo te voy a decir lo que está pasando ingeniero no voy a volgar en sus canciones no 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 yo te voy a decir lo que está pasando con su música con su música y aquí se derritieron si pero yo te voy a decir lo que está pasando ahora no encuentro la palabra correcta para yo decir que los medios de comunicación el arte en general el arte en general todo el mundo quiere ser artista todo el mundo quiere ser cantante todo el mundo quiere ser comunicador todo el mundo o sea estamos o sea hay como una muda se podría decir de que todo el mundo quiere pertenecer a eso primero por los privilegios porque no es mentira que ser artista tiene diferentes privilegios ser cantante o ser comunicador tiene muchos privilegios porque la gente te ve diferente a lo normal pero como decimos eso está perreado todo el mundo quiere pertenecer al mundo de la fama y de todo eso pero no se quieren esforzar y eso es lo que está pasando que la gente quiere lo fácil y ahí vuelvo a caer otra vez en donde Focke Focke viene de ese mundo de donde cuesta llegar ¿me entiendes? y él ha logrado muchísimas cosas pero no apoyes lo malo porque para no nos vamos a caer a mentira tú sabes muy bien que para pegarse en este país aquí la gente comete unas locuras y él viene lo sienten a los Focke ya mirá 200 mil seguidores hay muchísima gente que hacen el ridículo tú que vienes haciendo un trabajo limpio no te lo valoran ¿me entiendes? no sirves como persona tú sabes que una vez cuando yo quería penetrar ey cuidado o sea penetrar dentro de los medios cuando yo quería penetrar dentro de los medios pues a alguien yo le pedí un consejo le digo marito que hacemos para esto y esto y el consejo fue darle una galleta a un amé para que te vaya a viral y de que tú te vaya a viral tú vas a ver cómo tú vas a penetrar me lo voy a reservar menciónalo pero en realidad si nos vamos a analizar eso que me dijeron la gran mayoría de la gente que ha hecho cosas incorrectas se ha pegado tú dices eso y me llega de una vez a la cabeza Carlos Montequiu gracias pero no por lo de la galleta ¿sabes por qué me llega? por las cosas que hace no porque Carlos como influencer vi la entrevista que le hicieron hace poquito en Fogarate y ha madurado muchísimo a nivel de de conciencia ¿sabes? porque él mismo lo admitió él dice hay cosas que en algún momento bueno no las puedo borrar pero no tuvieron no hubiese hecho esto ahora como lo que hice anteriormente y es uno de los influencers más reconocidos del país y ese tipo puede pasar un año apagado y lo que él saca se pega en el dictado de República Dominicana está el número 3 ¿ves? el número 3 como el influencer más reconocido a nivel latino y está haciendo un excelente trabajo ahora bien ahora sí no porque yo trabaje con él pero él está haciendo un buen trabajo no no en realidad incluso él tenía que haber sacado su show desde hace mucho tiempo porque él es el número 1 de quien no pero imagínate si lo hubiera sacado de antes no hubiera sido como no lo estuviera yendo también como le está yendo ahora ha cambiado mucho el contenido el nivel de madurez el nivel de madurez que él ha hecho durante todo este tiempo ha sido totalmente diferente se nota aunque está metido en personaje con peluca y todo que tú lo ves y parece un loco y tú dices pero ahora tú lo sientas él te puede durar 10 minutos echándote bailes echándote broma pero después de ahí él se tranquiliza y te habla serio mira el que no creyó en madurez fue Crazy Design ustedes vieron que estuvo en Fogarate y ahora la cogió otra vez con Sabrina yo digo de verdad de verdad de verdad o sea yo quisiera como entender un poco a los artistas de aquí ¿sabes? no a ese artista bueno o a ese artista ahora mismo en específico yo lo defendía no que lo defendía pero yo tenía como mi dudita hasta la vez que me tocó entrevistarlo hace pocos días que se te tiró que exacto se me acercó se te tiró fue algo por ahí el punto fue que me fui a despedir de él y me dijo algo y yo dije como que espérate y me cambió totalmente la perspectiva de él o sea yo dije ya este tipo está dañado dañado totalmente estoy segura pero ahora la agarró con Sabrina o sea ¿qué necesidad tienes tú de exponer a esa muchacha? bueno ella expuso la situación que ya pasó porque ya pasó pero ¿qué necesidad tienes tú ahora de destruirle la familia a esa muchacha? gracias a Dios que el esposo bueno no los conozco no tengo nada o sea perdón no sé no tengo como ese acercamiento con Sabrina como antes pero lo que sí sé es ¿cuál es la necesidad de tú quererle destruir el matrimonio a esa gente? sí 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 ya como el de él está destruido ¿qué destruirás? sí pero el de él está destruido por él mismo por los cachos que él mismo montó y por los cachos que Sandra le montó gracias tú sabes algo que quizá lo que Chris y Dizane está haciendo lo está haciendo por la misma Sabrina Sabrina demostró cuando Chris y Dizane llega un poquito de debilidad se le ve en la cara no estoy de acuerdo contigo se le ve en la cara no a ella se le ve a ella se le ve es incomodidad porque tiene que tiene que la gran mayoría de la gente porque tiene que porque tiene que entrevistarlo porque es su trabajo ahí se ve eso pero a mí me o sea de verdad porque mira nos vamos a ir a un tema muy profundo ¿sabes qué pasa? que tú como hombre o yo como hombre puedo tirarle a 100 mujeres y me voy a ver perrísimo pero si es una mujer la que hace eso ya es una cuero no sirve como mujer le empiezan a decir todo le empiezan a decir de todo pero ah como es crazy el que está haciendo todo lo contrario que le está tirando a todo el mundazo por DM y aparte está tirando para adelante a mucha gente entonces hay que aplaudírselo señores eso no en realidad eso no está bien yo no lo veo para nada bien y tampoco veo bien que él ahora le haya dado por ahí parece que la niñita le da números aparte de eso vieron que le tumbaron otra vez la cuenta Sabrina si le tumbaron algo está pasando ahí rarísimo pero yo no creo que tenga nada que ver la manición de Jessica algo quedó por ahí algún dolido porque no me sorprendería que algún fanático dolido ella la recuperó en la mañana temprano la recuperó le dieron 180 pero ya otra vez ella creó una lo bueno es que cuando tú haces un trabajo limpio la gente te sigue de una vez lo que pasa es que la gente no sabe la gente está confundida los venezolanos yo soy venezolano también pero hay que decirlo tienen una malicia 10 veces más que un dominicano y por más que Jessica quiera pintarse de la más buena de la que más ayuda de la que más gesto para mí ese tumbe de cuenta de Sabrina tiene mucho que ver tiene nombre y apellido ¿sabes por qué? porque ella se dejó ver cuando entró a donde los foques tiene nombre y apellido tiene nombre y apellido claro porque ella se dejó ver cuando ella entró a donde los foques cuando Denise Peña le dijo que te hacías pasar por muchas personas de diferentes cuentas y era Jessica Pereira entonces ya tú por ahí puedes ver la malicia lo que pasa es que la gente borra rápido ¿me entiendes? la gente que no está en esto borra rápido yo no borro para nada o sea yo para mí lo del tumbe de cuentas de Sabrina eso tiene nombre y apellido y es Jessica Pereira es que imagínate ellas trabajaron y le quedó dolida con eso y yo tengo muy buena relación con Jessica mira hasta donde yo estoy metiendo la mano lo que pasa es que Sabrina también se vende de muy real Sabrina le montó a Jessica lo que nunca nadie en su vida se atrevió a decirle ¿entiendes? y lo mostró con todo y conversación y de todo cosa que yo vi un poquito de leal la gente tiene que tratar de tener criterio y dentro de los medios pero lo que pasa es que lo que pasó con ellas fue fuerte y si tú tienes todo el mundo cayéndote arriba creyendo que tú no tienes la razón en nada tú tienes que defenderte porque es que realmente si tú sabes que no es así si pero hay algo hay algo que tenemos que cuidar hoy tú estás en la plataforma del BINI Corporal pero mañana otra plataforma quizás quiere quiere llamarte para que tú trabajes con ellos cuando tú salgas de la plataforma del BINI Corporal es que si nos vamos a eso es que yo te lo voy a decir si nos vamos a eso es que yo te voy a decir la verdad mira yo te voy a decir la verdad cada quien defiende su verdad exactamente lo que pasa es que Jessica tiene muchos más seguidores que Sabrina y Sabrina estaba diciendo su verdad y eso es lo que le molesta a la gente cuando yo te digo la verdad en tu cara tú empiezas a inventarte cosas de uno y lo hemos vivido aquí y nosotros no somos tan famosos como ellos pero nosotros lo hemos vivido aquí también de aquí se ha dicho de todo que yo soy mi espiolo que la otra es cuero que yo traje a no sé quién que tú no sirves que el otro tampoco o sea de aquí hablan de todo también y aquí nadie sabe qué es lo que pasa aquí aquí sabemos lo que pasa somos nosotros que estamos aquí ¿me entiendes? y nosotros defendemos nuestra verdad y nuestro trabajo habla de nuestra verdad y mira que a mí me encanta el trabajo que está haciendo Sabrina me encanta como ella fluye me encanta como ella está trabajando es una forma que yo diría que no se ha visto nadie que tenga situaciones así tan directas y la sepa confrontar como la hace ella ella tuvo una indiferencia con Fogón y hoy en día tiene Fogón sentado al lado porque es lo que yo te digo mucha gente es como nosotros mira Dios permite y te permite estar en una cabina así grande también esta cabina es grande pero como hacer como un recorrido por las diferentes cabinas para que a ti te sienten en otra gente porque lastimosamente y lo voy a decir mirando la cámara a la gente le molesta cuando otro brilla más que esa persona ¿me entiendes? cuando a ti te ponen al lado alguien que de verdad tiene buen léxico sabe hablar tiene cerebro sabe defenderse se sabe defender en una cámara al otro le molesta porque piensa que le van a quitar el puesto eso es lo que ha pasado con mucha gente aquí que le ha puesto la piedra a otro para que no llegue y lo digo con propiedad porque a mí me ha pasado también en producción y también en televisión mucha gente que me ve a mí en Instagram quieren lo que yo estoy haciendo porque me lo han escrito quieren estar donde yo estoy ahorita ¿me entiendes? porque la envidia es algo que ese es el peor sentimiento que pudo haber creado el mismísimo demonio la envidia la maldad eso es algo que llena a la gente tan rápido que te puede hacer enemigo de cualquier persona y yo lo he vivido aquí yo he tenido mira a mí me han pasado unas cosas que yo puedo hacer un libro con eso tú sabes tú sabes alguien hablando de envidia y cosas así alguien que yo diría que no pega una quizás por su forma y por envidioso también que es bastante es Moisés Sarsé sí Moisés Sarsé en su programa que se llama versión original su compañera nada más y nada menos que Gabriel Amelo Gabriel Amelo se retira se retira donde supuestamente se dice que es porque ella va a comenzar un proyecto nuevo lo que pasa yo te voy a decir la realidad cuando lo acabamos de decir ahora mismo cuando la gente prueba la fama se le olvida que tú eres un ser humano común y corriente y eso es lo que le ha pasado a Moisés Moisés si tú recuerdas al Moisés de sus inicios era un Moisés totalmente limpio un fajador así entrevistas con contenido pero le gustó llenarse del lodazal y opinar y meterle al bloque le gustó esa forma y se ha dañado muchísimo bastante ¿me entiendes? o sea se ha dañado demasiado ya no el Moisés que lo quería Telemundo que lo quería Fulano pero el seo ya no es ese Moisés imagínate se involucran tanto en la vida ajena ajá en opinar como opina el otro porque ni siquiera a veces puede que sean opiniones propias que se les olvida como que su interior bueno ahí también veo absurdo lo de la demanda que le quiere hacer a Fogón eso es un mira señores hay que tener cuatro dedos de frente primero y usted es el evidente que está ahí viéndonos no solamente en redes no se lleve de lo de redes señores esto es un contenido esto es esto es vamos aquí hay gente que se pone de acuerdo para tirarse uno con el otro para hacer una controversia nada más para estar pegado en redes entonces no nos podemos tapar el sol con un dedo Moisés él sabe que eso no procede eso no procede tú sabes que él no puede hablar de Fogarate porque él tiene una demanda de vender corporal entonces él se la va a ver fe en los tribunales ahora muy fea se la va a ver porque tanto habló de Fogón es una pérdida de tiempo tanto habló de Fogón como habló de Fogarate y se dice se rumora de que él sufre de querer vender a las personas claro supuestamente quién porque él no vende a Sandra que cada vez que Sandra si tú si tú ya lo hizo no él no la vende ¿sabes por qué? porque Sandra sabe es que Sandra no necesita que la vendan no pero escúchame algo no no me estás entendiendo lo que te quiero decir tú no estás entendiendo lo que te quiero decir cuando una persona te tiene en sus manos es muy difícil que tú frontees a otra gente ¿sabes? cuando una persona sabe tu verdad es muy difícil que tú te frontees de cara a cara con esa persona cuando él se discute con Sandra él le tiene se ve en su expresión si la gente sabe leer las expresiones corporales tú ves a Moisés que se prensa de una vez se timbra y quiere cambiar el tema y se pone rápido porque Sandra sabe lo que todo el mundo sabe que él no ha querido admitir ¿me entiendes? todo el mundo sabe en cualquier momento va a salir a la luz ¿me entiendes? entonces él se presiona por las cosas que él hace por eso es que yo siempre he dicho mi única amiga hasta mi muerte se llama Keila Zapata que es mi madre yo amigas no tengo tengo conocidas que le tengo aprecio y cariño pero mi mejor amiga se llama Keila Zapata porque esa sí es verdad que no me va a defraudar a mí ¿me entiendes? sea con lo que sea ni tu mamá ni tu mamá y eso es un consejo que yo se lo doy a todo el mundo aquí en los medios no hay amigos aquí hay conocido aquí hay conocido y se ha puesto a prueba por muchísimas cosas Gabriela Melo se va por algo que pasó ahí se rumora se rumora que él quiere como tú sabes hacer su trabajo de por fuera entra esto etcétera y involucrarla a ella se rumora y ahora entra que me parece que es una excelente comunicadora me parece que tiene un lineamiento súper correcto y de verdad de las comunicadoras que en ese momento que mira cómo cómo se apaga la gente tan rápido la máxima se acabó y se acabaron todos ellos lo único que quedaron fue Karol Brito y Vitaly pero todo ese grupo quedó rezagado en diferentes plataformas y Millie es una de las pocas bueno y Matayuvia Matayuvia es uno de los que sale ahí también pero en su principio no Millie Millie es fundadora de ese proyecto entonces yo digo Millie es una de las comunicadoras súper inteligente bella y muy orgánica que ella ella tiene como la misma línea de Gaby de Sangle o sea sabes son estas tipas que te pueden opinar de cualquier tema son muy inteligentes aparte tienen una belleza física muy linda o sea yo creo que Millie está bien ahí en ese programa ella fue a IGM mueble y se amuebló el cerebro ya tú sabes ey quedó brava bueno aprovechando de eso hay que recomendarle a todas las personas de la red que nos siguen y gracias por sus mensajes y por los malos y por los buenos estamos aquí para eso espero que nos empiecen a amar un poco más ahora no esperen que llegue nuestra muerte como a muchos le ha tocado mira este de verdad yo a octubre al mes que yo más le tengo miedo aparte que mi mamá cumpleaños que me hace muy feliz ese día es octubre porque octubre es como un mes de despedida sí 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 se muere mucha gente se muere mucha gente pasa muchas tragedias mira pasó lo del influencer pasó lo de palín han pasado muchas cosas en octubre y que es un momento yo creo que de reflexión hay mucha gente celebrando Halloween yo no celebro eso de verdad a mí no me gusta celebrar a mí no me gusta celebrar los espíritus la muerte eso no se celebra ahora lo que hacen en México yo le llamo cultura copia yo le llamo pero lo que hacen en México eso me parece genial ¿sabes? ¿qué hacen en México? el día de los muertos celebran los muertos el día de los muertos que viene siendo el 2 de noviembre ¿no es? creo sí creo que está el 2 de noviembre pero ya ellos desde ahora lo comienzan a celebrar y me parece tan bonito eso que se le dedique un tiempo a eso pero no un tiempo a fantasmas a brujas o sea yo no celebro Halloween de verdad que no no lo veo mal y sin embargo por ahí unas fotos mías de Halloween no lo veo mal ya lo sé cambiaste de parecer ese día ese día que tú dices no porque uno va creciendo y uno va madurando ese día que tú dices un día que la mayoría de la gente aprovecha para ir a limpiarle la tumba por ejemplo aquí en República Dominicana van y le limpian la tumba a sus seres queridos que están muertos y le llevan flores le llevan velones esto y etc es un día bonito el día de los muertos ahora bien no esperen que llegue ese día para ustedes mostrarle el amor a su madre a su hermano esas peleas con sus hermanos con sus tíos con sus familiares no esperen que se mueran porque ahí nadie escucha señores la oportunidad es ahora la oportunidad que Dios te está dando de demostrar todo eso es ahora tiene que hacerlo ahora así como también usted tiene que ir ahora a IG Muebles Personalizados y seguirlos y aparte de eso ver las ofertas porque se viene Navidad y usted quiere poner su casa nítida entonces yo le voy a recomendar ahí IG Muebles Personalizados para que usted amueble su casa y esté bien a gusto así es y también espérate porque yo voy con lo primero con lo que me gusta con Diciembre porque por ahí me enteré que el Chamolocura RD va a preparar unos platos navideños navideños ay no no entonces tenemos que probarlos pero mira tú sabes que es lo mejor de todo que no solamente va a preparar platos navideños venezolanos sino también dominicanos ya se lo compro desde que dijo eso yo dije ya entonces para que ustedes estén pendientes porque yo sé que todavía falta mucho para Diciembre no mi amor ya la gente está celebrando eso es ya vayan pidiendo sus platicos navideños ustedes le preguntan al Chamolocura RD que aquí le vamos a dar sus datos para ver cuáles son esos platos sorpresas que van a traer para ustedes cabe destacar también mi gente que si usted tiene un familiar que usted tiene muchos ratos que usted no lo llama ni nada llámelo aproveche llámelo ahora que usted le diga te amo mucho así simplemente dígale así llámelo dígale te amo mucho y también mi gente cuando usted quiera tener un flow así con estilo es verdad yo dije hay algo raro visite la mejor peluquería lo mejor que hay Crow Barber Show Crow Barber Show ahí no es desperdicio no solamente es peluquería hay un sinnúmero de servicios porque también te arreglan las manos te arreglan los pies y te dan masaje tú sales de ahí relajado y aparte de eso también tienen algo ahí mismo en Crow Barber tienen también un restaurante que está disponible viene pronto hace jueves de Carioca usted se puede tomar un traguito relajado ahí esperando no es un show completo ahí no hay desperdicio eso es desde que tú llegas a la puerta hasta que tú te vas todo es consintiéndote consintiéndote para que tú como hombre te sientas bien mujer si te quieres hacer las cejas y sentirte bien también acompañas a tu esposo es algo familiar la peluquería es completamente familiar me encanta es para que ustedes disfruten igual que también los apartamentos que alquila nuestro querido Toxicrow aquí en diferentes partes del país tenemos en diferentes lugares estos establecimientos para que si usted viene de Estados Unidos que mayormente siempre la gente viaja de allá de España también de donde usted venga de Colombia también a nuestros colombianos que están ahí activos con nosotros si usted viene a visitar República Dominicana Crowe también tiene apartamentos para usted en distintas partes del país algo bueno con eso a 15 minutos del aeropuerto a 15 minutos del aeropuerto a 15 minutos del aeropuerto y también si usted quiere estar en el centro de la ciudad tenemos en Naco tenemos en Piantini y tenemos en Gascual y también ella dijo que le gustaba la parte la parte buena que era chamolocura verdad que sí pero a mí también me gusta la gente de Yuyus que tienen Yuyuril que tienen todo el tiempo acompañándonos aquí en la red y nosotros estamos felices de que ustedes sean parte de nuestra familia y usted si quiere se quiere pedir una mira por ahí estuve viendo el fin de semana están haciendo un chicharrón bien crocante que se ve riquísimo tienen hamburguesas tienen platos de diferentes gustos usted solamente tiene que seguirlos y si no quiere ir hasta el establecimiento que se lo pierde porque ahí es en donde de verdad se agarra gusto hay que se disfruta usted puede también hacer sus pedidos por delivery y ellos se lo llevan hasta la comodidad de su casa bueno cómoda voy a estar yo y yo sé que cómodos están ustedes porque si ustedes no están en la red no están en nada nos vemos recuerda que si no estás en la red no estás en nada